Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, y era la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte a mis pensamientos, acabar con la poca fe que me queda para vivir Es que tú no sabes, para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes esto, para qué sirve esto, tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser, diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte a mis pensamientos, acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes, para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Cuando el tiempo, con su manto blanco, nos pinta el cabello, y se acabe lo ello Y los años, que no admiten engaño, nos dejan sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando en amarte una vez más Y no merece que lo piense siquiera de nuevo Estoy pensando Ni con tu lloriqueo, no, 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 que va, no me conmuevo, no, no Estoy pensando Fallaste, fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dice que no, y yo te repito que no, 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 no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando Estoy pensando Sigo pensando Sigo pensando